El Distrito Escolar Independiente de Bandera en la región montañosa de Texas implementará una semana escolar de cuatro días para el año escolar 2024-2025. La Junta Directiva del Distrito aprobó el nuevo calendario esta semana. Los estudiantes seguirán asistiendo a la escuela los viernes en agosto, pero cambiarán a una semana escolar de lunes a jueves a partir de septiembre. Las clases comenzarán 10 minutos antes y terminarán 25 minutos más tarde que en la semana tradicional de cinco días. Varios distritos escolares rurales de Texas han adoptado la semana de cuatro días. El Distrito Escolar Independiente de La Vernia, al este de San Antonio, también hizo el cambio este año. Por su parte, el Distrito Escolar de Harlandale votó en contra de cambiar a una semana de cuatro días el año pasado.